queridos hermanos de la victoria queridos hermanos todos que nos siguen por redes y la prensa escasa no que cree que esto no es noticia pero bueno no importa la gente sabe cuando hay obra como ustedes bien lo dicen obras son amores y no y no y no palabritas no palabritas ahora tenemos más o menos 5 mil millones de soles para hacer obra y ahora justamente a distrito que voy le pido de m los expedientes técnicos de m no el cubi famoso que es el perfil para poder justamente hacer obra que no es realmente tan cara es una obra fácil de hacer pero la victoria tiene pues cantidad de avenidas que son metropolitanas que necesitan la ayuda de rubén y todos sus cuerpos regidores para tener rápidamente antes que se pase el tiempo tenemos estos tres años que vienen justamente para dejar a la victoria mucho mejor pues la victoria con avenidas metropolitanas terminadas